Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. La última entrega de Monte Alto no ha dejado a nadie indiferente. Rocío Carrasco ha vuelto a abrirse como ya lo hiciera en Rocío, contar la verdad para seguir viva y ha relatado lo que para ella ha supuesto aceptar que los miembros de su familia, los Moedano, no estaban a su lado cuando más les necesitaba. Una llamada de José Antonio, marido de Gloria Moedano, dejaba claro que la familia materna de Rocío Carrasco no cree completamente la versión que Rocío ha dado sobre los malos tratos a los que se ha visto sometida por parte de Rocío Flores y de Antonio David. ¿Pero qué hay de Ortega Cano? Ana María Aldón ha comenzado la tarde en Viva la Vida asegurando que ella cree a Rocío Carrasco porque existe una sentencia, la de malos tratos continuados a Rocío Carrasco por parte de Rocío Flores, una manera de desmarcarse de la familia de su marido y de apoyar a Rocío como ninguno de ellos había hecho antes. Su marido, José Ortega Cano, ha intervenido en directo en el programa y se ha pronunciado sobre las polémicas que surgieron en el último programa de Monte Alto. El torero ha comenzado rechazando la intervención de su cuñado José Antonio y lo ha hecho sin rodeos. Estoy mal y afectado porque son cosas que no trae nada bueno para nadie sino todo lo contrario, somos una familia que ha estado unida y que ha vivido cosas bonitas y ahora, no sé por qué, ha tenido que cambiar de esta manera. Cuando hablo de familia bonita me refiero a la que había cuando vivía Rocío, jurado, y ahora las cosas han cambiado demasiado, esto es muy complicado. José Antonio no es portavoz de nadie, se habló de la posibilidad de que fuera un poco el portavoz de nuestra familia cuando empezó todo esto pero luego se decidió que no. La llamada fue muy desacertada porque él estaba muy distanciado del tema que se estaba hablando, no creo que él tenga conocimiento de las cosas de las que habló, estuvo regular. Yo he vivido muchos años esta historia y tengo muchos conocimientos de unos y de otros, pero yo lo he puesto en manos de abogados, cuando sea el momento se sabrá mi postura. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.